Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Génesis 2, 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La reflexión de hoy se titula, Soy polvo, pero Dios me ama. Este es el testimonio de Estefano. Si nos detuviéramos en las dos primeras palabras, no habría nada de que enorgullecernos. Cada uno de nosotros no es más que polvo de la tierra. Sin duda, automáticamente, muchas veces usted ha soplado el polvo que le molestaba y enseguida olvidó que existió. De la misma manera, bastaría que Dios soplara sobre mí para que yo desapareciera. Sin embargo, la Biblia también dice que Dios me ama. Se dignó a soplar aliento de vida en mí para que me convirtiera en un ser vivo capaz de comunicarme con Él. Sigo siendo polvo, es cierto, pero amado por Dios. Sí, Dios creador, te preocupaste por mí, que soy polvo y te acercaste. Quisiste venir a mí en forma humana mediante Jesucristo y sacrificarte para alabarme de todo lo que me ensuciaba, de mi rebeldía y mi desobediencia a tu ley. Puedo decir sin orgullo que soy importante para Dios. Él me lo dice en la Biblia y no creerle sería orgullo. Me has hecho tu Hijo, me has dado tu Espíritu, por el que sé que soy tu Hijo y por el que clamo Abba Padre. Romanos 8, 15 a 17 Un Padre, uno de verdad, tierno, fuerte, que ama y nunca abandona a su Hijo. ¡Qué destino para el polvo que soy! También has mostrado este amor a cada uno de mis contemporáneos, entre ellos al que está escuchando esta reflexión. ¡Cómo me gusta compartir este amor con todas las personas! Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.